Música Que comience la fiesta Que esta fiesta no termina Música Que esta fiesta no termina Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo 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 Una vez Sácalo Una vez Mételo Dos veces Sácalo Tres veces Mételo Y sácalo 10 veces Pa' la calor Banco Matadela Banco Matadela A los conejos los asaltan 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 Gracias por ver el video.